México, un país con muchos obesos pero pocos nutriólogos. En el marco del Día del Nutriólogo, es importante recordar que la mayor cantidad de decesos se debe principalmente a enfermedades cardiovasculares y crónicas, tales como diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer. Además, una mala alimentación también provoca padecimientos como gastrointestinales, hepáticos, tuberculosis y depresión. México es el primer país del mundo en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos detrás de Estados Unidos, mientras que dos tercios de la población mexicana sufre sobrepeso. De acuerdo al Inegi, en el país existe un promedio de 2.4 especialistas en nutrición por cada mil habitantes. Muchos nutriólogos no están en el sitio donde su trabajo es más útil, pues la mayoría de ellos son reclutados por hospitales o farmacias privadas. lo cual genera dos problemas. Primero, la mayoría de quienes padecen obesidad o sobrepeso vive en situación de pobreza o con bajos ingresos. Y segundo, un gran número de nutriólogos se dedican a promover productos medicinales o dietas alimenticias patrocinadas por sus empleadores. Soy Cintia López, yo Influyo.